Cantar la tierra en mi tierra, cantar la tierra en mi tierra Si señor, caja marquina soy, si señor, tierra del carnaval Si señor, tierra del carnaval Quiero una caja marquina, quiero una caja marquina Por su amor, desesperado estoy, por su amor, atormentado estoy Por su amor, desesperado estoy Desesperado por su amor, por su chiquita linda La usura de tus labios, usura de tus labios Quiero yo, no me niegues tu amor, por favor Dame tu corazón, por favor, dame tu corazón Quierme chonita, quierme más, y yo matado no te voy a dar Dame tu boquita y quierme más, no nos iremos camino al altar Quierme chonita, quierme más, y yo matado no te voy a dar Dame tu boquita y quierme más, no nos iremos camino al altar El alba despierta y ya hay nuevo día En tu cielo hermoso, feliz te sonríe A ti te ofrecemos Levántate vida mía, que aquí te espera tu dueño Hoy te visitamos, hoy de mañanita Para saludarte junto a tu camisa Cristal López Aquí te ofrecemos, flores y canciones Pero desde el cielo, muchas creaciones Canta chilandita, canta Canta chilandita, canta Mis trinos quitan el sueño, mis trinos quitan el sueño Levántate vida mía, levántate vida mía Levantate vida mía, que aquí te espera tu dueño Que aquí te espera tu dueño Lucero de la mañana, déjame tu claridad Lucero de la mañana Luna de la mañana Luna de la mañana Canta chilandita, déjame tu claridad Para ver dónde se encuentra Si poderla abrazar Para ver dónde se encuentra Si poderla abrazar César Sandoar César Sandoar Lucario Juan Pérez Para Cintia Pien Fernández Para Lisel Márquez Oye Fabián MRC Mendoza Romero Corporación Saga Vamos Fabián Música Música No te molestes mi vida, dime lo que casará Música No te molestes mi vida, dime lo que casará Música Si te quitamos el sueño, es por tu felicidad Música Si te quitamos el sueño, es por tu felicidad Música Lucero, ¿dónde estarás? Que no te podemos dar Ven que te queremos dar Un feliz amanecer Lucero, ¿dónde estarás? Que no te podemos dar Ven que te queremos dar Un feliz amanecer Música Música Zapatea, 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 zapatea Para la corporación Mendoza Romero Corporación Oye Fabián Un abrazo enorme String Carman Vale guapa Eh, eh, eh Llámalos, llámalos MRC Fabián String Carman Música Música